¿Tú sabes qué conmemoramos hoy? ¿No? Es la de abril. La calle del 16 de abril. La revolución es cuando llega Juan Bosch y eso, que a mí se me olvida. Se me olvida. No lo sé. ¿No sabes? No lo sé, no. ¿Qué sé yo? ¿Qué fecha histórica se conmemora hoy? Juan. Adiós, ¿no se celebra la revolución de la guerra de aquí? Bueno. La restauración. La restauración del 24 de abril. 24. La campaña es el 24. 24 de abril. Sin mentirte, no me la sé. La guerra de el 65 de abril. No sabes. La revolución del 24 de abril. No sé, no. La guerra de abril. La revolución del 24 de abril de 1965. No sabes. No sabes. No me la amo ahí. No me la amo ahí. No me la amo en esa. No sabes. Vamos después. ¿Qué empezamos ahí? Sí. Hoy. No sé. ¿Qué empezamos a conmemorar hoy? No sé. ¿Tú sabes qué conmemoramos hoy? No. ¿Qué empezamos a conmemorar hoy 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 se celebra la revolución de la guerra de abril? En la calle del 25 de abril. La revolución de cuando llega Juan Bosch y eso que a mí no me olvida. Sí, déjame me olvida. No lo sé. No lo sé. No sé, no. Qué sé yo. ¿Eh? ¿Qué fecha histórica se conmemora hoy? Juan. Ah, Dios. ¿Dónde se celebra la revolución de la guerra de abril? Bueno. ¡Ah, no! No sé. No sé. ¿La restauración? Sí. La restauración del 24 de abril. Claro, 24. La batalla es el 24. Ah, el 24 de abril. Sin mentirte, no me la sé. La guerra de 65 de abril. No sabes. La revolución del 24 de abril. No sé, no. La guerra de abril. La revolución del 24 de abril de 1965. No sabes. No sabes. Nos velamos ahí. Nos velamos en esa. No sabes. Nos vemos después. ¿No se ha ponido ahí? Sí. Hoy. ¿Qué es de costumbre? No sé. No sé.